¿Qué tenés Mauro? Bueno, Colo, ayer se reunieron en el Ministerio de Seguridad por el tema robos a cadetes. ¿Te acordás que arrancamos la semana con un caso muy grave? Ocurrido el sábado por la noche, un cadete de un delivery de una heladería que fue baleado en La Pierna, en la zona de Barrio Guadalupe aproximadamente. Bueno, esto motivó nuevamente movilizaciones de los cadetes y ayer se reunieron en el Ministerio de Seguridad. La reunión, el encuentro, estuvo encabezado por Facundo Bustos, que es el coordinador del Ministerio de Seguridad. Entre otras cosas, se le prometió más patrullaje a los cadetes en las zonas calientes o en los puntos más complicados en materia de robos. Pero vamos a escuchar lo que decía el propio Facundo Bustos, coordinador del Ministerio de Seguridad, después de lo que fue este encuentro con los representantes de los deliveries. Estuvimos en una reunión reunida con los cadetes de delivery de la ciudad de Santa Fe. Habían tenido la semana pasada una charla con nosotros. Decidimos profundizar esta charla que tuvimos y cristalizarlo en una mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo tiene por objetivo seguir esta problemática que tienen de violencias, de inseguridades que nos expresaron. Uno de los puntos más salientes de la reunión fue que a partir de ahora esta mesa de trabajo va a ser quincenal. Nos vamos a juntar todos los 15 de cada mes y los primeros de cada mes para evaluar las políticas públicas que se van tomando en cuenta de acuerdo a lo que ellos nos van expresando con un mapa del delito que nosotros tenemos, que lo compartimos y con lo que tenemos que hacer desde el Ministerio y que le pedimos fuertemente a la Policía que es una prevención activa en cuanto a conjurar los delitos y obviamente desactivar todo esto que estos trabajadores nos estaban comentando en esta mesa que a partir de hoy tuvo su primera reunión pero ya veníamos trabajando con ellos de forma desarticulada por eso creímos que lo mejor era coordinar de mejor manera en una mesa absolutamente operativa. Detectamos que ellos tenían en algunas zonas de la ciudad algunos acontecimientos mucho más frecuentes que en otros entonces ahí a partir de hoy mismo se va a reforzar el patrullaje en toda esta zona. Obviamente también detectamos algunas avenidas donde ellos pueden trasladarse y llegar a sus destinos para entregar sus pedidos y en base a esto también nosotros diagramamos lo que se llaman corredores seguros para que ellos en esta zona que tienen mayor complejidad puedan trasladarse libremente y de forma pacífica para entregar sus pedidos. Nosotros más allá del 911 les pusimos los celulares de jefe de cuerpo y el propio jefe de unidad Martín García que hoy estuvo acompañándonos para que directamente cualquier inconveniente que soliciten pueda ser atendido de forma urgente sin embargo siempre recalcamos que la mejor política de seguridad y la mejor atención de la emergencia se da con el 911.